Presentamos a 26 médicos especialistas de Cuba que llegan a fortalecer el sistema de atención de los hospitales IMSS-Bienestar de nuestro estado. Como ha sido de su conocimiento, la transición del sistema de salud hacia el IMSS-Bienestar se ha llevado a cabo buscando fortalecer, hacer mejor y más eficiente nuestro sistema de salud. Mejorando el servicio, aumentando los horarios y días de atención, procurando que nos falten los medicamentos y hoy pues también comentamos que de haber recibido al 24% el tema de los medicamentos, hoy prácticamente estamos al 80% de los hospitales. Estamos trabajando para detallar, logremos mejorar tanto el mayor equipamiento y rehabilitación de clínicas y hospitales. En este proceso, uno de los principales compromisos es el mejoramiento de las condiciones de trabajo en el personal, pues para nosotros es importante también corresponderles por la gran responsabilidad que tienen al cuidar de la salud de las y los pescadores.